hola amigos hoy les proponemos hacer una botella de la abundancia bueno aquí tengo una ya hecha que se la pueden observar con distintos granos y luego en la tapa si te podes acercar tiene una nuez pintada en dorado el frasco es el que ustedes tengan en este caso yo tengo una botella que es la que voy a llenar ahora tenemos borotos traten de que sean perfectos grandes lo que usted esto es optativo los granos de cada lugar de donde ustedes viven en lo que lo que siembran aquí tenemos lentejas después tenemos arvejas arroz maíz esta es nuestra yerba mate argentina todo lo que da la tierra y café es eso lo que vamos a poner luego bueno esto no va a llevar esta tapa es diferente va a llevar un corcho eso se los muestro después así que vamos a comenzar empezamos por el maíz por el que más nos guste se nos van a caer en la mesa no importa con eso vamos haciendo el piso no mami claro no importa que las líneas sean finas podemos después repetir ahora esto es más difícil poner el arroz vamos a poner estos porotos pero ahora le vamos a hacer una línea de café para que lleve una línea oscura no importa que no sea una línea después hasta hasta la podemos inclinar ahora vamos a poner se ve acá sí lentejas también a veces no es necesario que vaya en líneas sino que a propósito lo mueven y se mezclan todos eso no tiene importancia eso como se ve se ve bien ahora vamos a ponerle un poquito de nuestra hierba mate tal vez lo pueden poner con alguno hacer algo de papel como para poder hacer un conito un conito y vamos a seguir repitiendo maíz así después lo ponen en sus casas siempre en un lugar de luz si ahí se ve muy bien el piso del maíz entonces empezamos si ustedes tienen otro tipo de granos que donde lugar donde viven se lo ponen yo quiero poner un poquito más así para darle otro colorido un poquito de café no sé no sé si me vas diciendo como se nota no sé no sé me vas diciendo como se nota no sé no sé si ustedes tienen confianza en que les va a traer trabajo prosperidad y solo pensar que tenemos esta protección nos va a hacer muy bien si ponemos ponemos le tejas le tejas ahí se van viendo todos los pisos si según lo que pongamos que vayamos colocando aquí a veces se marcan más y ahora vamos a poner nuestra yerba y luego en la tapa le vamos a poner un porta saumerio eso también nos da cierta utilidad para encender un saumerio se ve bien si se ve muy bien hay muchos tipos de cereales así que ustedes pongan los más coloridos semillas de girasol que es el que tiene queda todo batizadito con la yerba y con el café precioso entonces ahora vamos a poner maíz quedaría lindo no? vamos a terminarlo con maíz así queda bien colorido y después vamos a hacer otros otras botellas o frascos porque si ustedes tienen frascos también lo pueden colocar en frascos y aquí le hacen este los detalles que ustedes quieran fíjense bueno esto después lo arreglo yo ahora vamos a retirar un poquito acá les va a quedar así la mesa eh pero eso no hay problema así 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 y aquí tenemos y aquí tenemos el corcho con el porta saumerio lo colocamos acá bien apretadito lo colocamos acá así así y una recomendación que es lo ideal que lo pongan al recipiente que van a elegir sobre la tierra la tierra esta esta tierra que ven tan rojiza es de nuestra provincia de misiones argentina me gustó ponerla y al lado una copa una copa de agua siempre una copa de agua espero que lo hagan que les haya gustado y todo es a elección los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y si les gustó esta botella de la abundancia que quedó muy bonita nos regalen un me gusta y los esperamos en el próximo tutorial hasta luego amigos hasta luego y suerte y prosperidad